A las 22.18 horas aproximadamente se incendió un auto en calle José Bertone al 210 en barrio Don Pablo. Lograron sofocar el incendio con dos matafuegos del salón de fiesta que se encuentra a esa cuadra. No se registraron heridos, solo daños materiales. Actuaron bomberos y policía de la provincia. Actuaron bomberos y policía de la provincia.